Me llaman la gata, y la vida no me ha tratado bien. ¡Ande! ¡A conseguir algo para la cena! Me separaron de mi familia desde niña, y las humillaciones eran mi día a día. Cuando yo saliera a vivir, yo me voy a llevar el centavito y así. Pero en medio de tanta basura, la esperanza nunca me abandonó. Y ahora esta gata va a sacar las uñas. La gata, una sola vida para amar. Muy pronto en las tardes del canal RCN. ¡Gracias!